...Apoli, Apolín, Bouguier, ha ganado muchos premios y concursos, no es así de fe, ganó en el show carino de Beverly Hills, el primer lugar en tres ocasiones. No tolera el estrés. Y aún así la tolera usted. Que alguien vaya por cielo para ese golpe, ¡auch! Ven Apolín, hay que irnos, mis campesinos, ven por el secuario. ¡Ey, Maguacel! No quería descuadirme, pero alguien le afeitó la retaguardia. Ay, papi, eres terrible. Y en mis pequeños bandidos tuvieron un día muy agitado. Buenas noches. No nos tengas otros bien niños de papi. ¡Sí, papi! Ok, ya tranquilos. Le prometí a su madre que no me digas de para mí. Ella es el amor. Hay cualquier cosa, va a verla feliz. ¿Qué asco? ¿Cómo es el amor, sí? Su madre es clínica todo para mí. No olvido la primera vez que trotamos, talices. ¡Ay, quiero el amor! ¡Papá! ¿Quién quiere oír sobre el amor? ¿Qué? El amor es lo más importante de todo este mundo. Les voy a contar una historia sobre sus nobles ancestros. Con tan atención, caídos atrás en una antigua era. Dentro de los grandes templos de extranjera. Los chihuahuas enfrentaban con valor de reyes. Los chihuahuas enfrentaban con valor de reyes. Habrían arriesgado todo por el amor verdadero. Por eso, pequeños guerreros Chihuahua, anden con valentía y ativen a otros a llenar de amor sus corazones. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. ¿Por qué no puedo ir al baño con la puerta abierta? ¡Todos aquí me cambiaron los pañales! ¿Por qué mi familia se espanta? ¡Vegas! ¡Vegas! ¡Sí! Mi amor, remojate las horas que tú quieras Los niños están dormidos como angelitos ¿Cuál es el sueño? ¡Madre Dios! ¡Oh, sí! ¡Tú llenájate toda la noche, querida! ¡Papilla, tu idiota y su derecha! ¡Oh, sí! ¡No ves que va a ser un buen incierto! ¡Sí, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Anda, vos cabeles para llevarme a la gente, amor! ¡Sí! ¡Hay que ver el otro! ¡Es que no es romántico! Me pregunto, ¿de dónde sacarían ese día a los cachorros, papi? La verdad, no lo sé ¿Cierto, niños? ¡Las acabamos de tu historia, Tony! ¡Sí! ¡Tú nos contaste sobre eso! Gracias, traidores, perdón, hijos Pero, papi, te pedí que subieras para ver que se durmieran, no para cortar los morros Pero no quería arruinar su diversión Además, aún son unos bebés, no saben lo que hacen Por eso tenemos que educarlos ¿No puedes tener miedo de disciplinar a tus hijos? ¿Miedo? No me da miedo No me gusta esa parte No te gusta Niños, quiero que se vayan a dormir Ok ¡Ya voy! ¡Soy pronto! ¡No pueden conmigo! ¿No me obligues a ponerte el traje de marinero otra vez, papi, Junior? ¡Ay, ya es tardísimo! ¡Buenas noches! Muy bien, todos a la cama ¿Están dormiendo ahí para cortar los morros, mamá? Ay, esto de la paternidad no es tan sencillo Ya nunca le den el manual Ok, ya desperté Ya desperté Sé que tienen ganas de que les presente a mi lado de la familia, chicos Pero al menos dejen que me visten ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, cabrón, cabrón! Sí, señorita ¡Gracias! ¡Aquí es! ¡Llegamos! ¡Ajugar un ciudadano! ¡Síganme chicos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Papi está en casa! ¡Papá! ¡Ven a ver a tus viejos carinos! ¡Hola! ¡Hola hijo! ¿Cómo estás? ¡Ven Pedro! ¡Ven muchacho! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven hacia tus sobrinas y a tus sobrinos! ¡Papá! ¡Hola! ¡Vamos a la pasada! ¡Vamos! 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 ¡Tu sonrisa necesita práctica! ¿Sonreí a tu amigo? ¡Cloven! ¡Niños! ¡Les quiero presentar a mi hermano Pedro! ¡Dame zapado! ¡Viene arriba! ¡Hola! ¡Hola pequeños! ¡Es más hermosa de lo que imaginé! Perdón por no recibirlos ¡Es que vi una mariposa en el jardín! ¡Vamos!